Apenas el 1 de diciembre nos dimos cuenta de que Roberto Beltrán Zavala entonces director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato fue despedido sin razón alguna o bueno, de hecho si hay una razón pero no muy sensata que digamos resulta que desde ya hace un buen rato la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato quiere desaparecer a la orquesta pues el único de sus grupos artísticos que les cuesta muchísimo dinero pero es nada más y nada menos que esta agrupación musical porque se les paga a todos y cada uno de los músicos y aparte al director este plan de desbaratar parte a parte esta agrupación comenzó ya desde la gestión de Agripino pero ahora la nueva rectora Claudia Susana Gómez en el último concierto navideño del año el pasado 3 de diciembre hizo que el maestro Roberto Beltrán Zavala dijera adiós a su público y a la orquesta aquel día los músicos hicieron una protesta pacífica y los guanajuatenses gritaron larga vida a la OSUJ David, el destino y el trabajo respetable de esta agrupación que le ha dado una popularidad y prestigio ante su público han hablado por ella misma y en este año en marco de los 200 años de Guanajuato el Congreso del Estado entregó los premios estatales 2023 a las y los guanajuatenses y agrupaciones que han dado todo por una mejor sociedad y entorno el premio estatal Diego Rivera a lo mejor del arte en 2023 se le otorgó la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato esto fue una cachetada con guante blanco para la máxima casa de estudios de nuestra entidad pues ante sus planes de desintegrar esta agrupación llega el poder legislativo a decirle de la manera más adecuada posible que es un grupo musical digno de seguir adelante con su trayectoria con su disciplina y su talento para seguirnos delintando con el arte definitivamente tiene que ser una llamada de atención y deben ponerse a valorar si realmente quieren y o deberían desintegrar una orquesta que es reconocida a nivel local estatal, nacional e incluso internacional ojalá valoren sus decisiones desde Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato y desde la misma Rectoría General con imágenes de Rubén González informó para TV Libertad Alejandro Rangel ¡Suscríbete al canal!